Como mi tarea no se imagina Y una vida más latina Yo mi pistolero, la mi casucida Esto es comandante y trae mi amiga mía Hola, familia Chavo Hola, familia, saludos bien para todos los guachos de comunidad Para toda la familia que también nos acompaña Para mi compa, Yudet, Ana y familia Para la gente que nos acompaña, el señor Hernández Mi compita Juan y familia Para esto nos acompaña, el señor Hernández Para mi compa, Yudet, y todos los colegas Van a la casa de la medicina, comita Para que continquen el papelito a su beano Por ahí vamos a mantener con los centros Ahí para que nos sigamos bailando Comita, Juan Así es un poquito menos, al envío de lado Que me pido de los cerudos Que no hacen la mano Ahora vamos a acordar nuestro señor Hernández Para que nos acompañe el papelito a su beano Y nos acompañe el papelito a su beano Lo tomo un poquito Se le gusta Música 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 Y ya se vuelve, construyendo sus años y sin sin, a ver, se metí, lo que viste. Y me llame, y dale como a mi un beso a él, la leche se te dice igual a la piel, y me llame, y me llame lo que un tiempo y no sé. Y ya se vuelve, se me llame lo que un tiempo y no sé, a ver, se metí, lo que viste. Si yo no me voy a cumplir Si yo no me voy a cumplir Lo que voy a cumplir Tengo que descender Y ahora me voy a cumplir Al fin de que la gente nos da Y ya no me voy a cumplir Y ya no me voy a cumplir Los daños me existí, a veces en ti No hay mucho gusto que me traer Y también como mi corazón A ver si se me riza por la piel Y yo también, déjame un día tu emoción A mí me invito a todos esos parejitos, a todos los enamorados con Pachello Allá para dar a los novios que han recibido con 100, con 90 y enero Vamos a presentar con ustedes Es muy chiquito ese Esta vez todavía viene más, más de un paseo entre nosotros con Pachello Allá para dar a los novios que han recibido con 100, con 90 y enero La gente que nos acompaña con Pachello Vamos a presentar con ustedes con Música A ver, mis desechos son los dos, tenemos los pobres Faleas, nos gustan, nos gustan, nosotros con Pachello Ah, terminamos con el programa